Con la instalación de la primer bomba en el sistema de captación del río Papagayo, iniciaron los trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable en San Marcos, informó el presidente municipal Tomás Hernández Palma, quien señaló que en su primera etapa de los trabajos se invierten alrededor de dos millones de pesos. Vamos a colocar la bomba, que también me informan, ya está colocada, y terminar con la rehabilitación, la sustitución más bien del arrancador y del cableado. Queremos tener de manera óptima las instalaciones. Entonces estamos calculando que para el día miércoles, primero Dios, vamos a estar ya arrancando el bombeo con ese nuevo equipo. Y de esa manera estaremos, recuerden, dando el primer paso de una solución integral que estamos proyectando. Reconoció que en el sistema de bombeo se iniciaron los trabajos que concluirán con la sustitución de la tubería que ya está en muy malas condiciones. Indicó que se tienen contemplados aplicar nueve millones de pesos que servirán para mejorar el servicio del agua potable en San Marcos. La solución no solamente es la bomba, eso nos va a permitir aventar el agua sin mayor contratiempo, pero en el camino encontramos que tenemos líneas muy lastimadas, muy ya maltrechas y que nos revientan. Y eso, evidentemente, al reventar, pues obviamente suspendes el bombeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Trabajar, trabajar para sustituir esos tramos de línea ya muy lastimado. Y aquí mismo en la cabecera. Entonces, es un trabajo que nos va a llevar, nos va a ocupar invariablemente los tres años. Tomás Hernández Palma espera cumplir la meta de dejar el servicio del agua potable en San Marcos en óptimas condiciones, trabajos que se realizarán en los tres años de su gobierno. Y confiamos que en los tres años podamos dejar totalmente rehabilitado el sistema, que se bombee sin mayor problema y que el agua llegue a las casas como debe ser. Va a empezar a llegar agua mejor, sin duda, pero no es lo óptimo que Palma quiere para sus ciudadanos, para los habitantes de la cabecera y de los habitantes de esas comunidades que están en el trayecto. Confía en que este miércoles los trabajos del sistema de bombeo estén terminados para que continúen con la sustitución de la tubería en la cabecera municipal. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa